Una fotografía tomada hace 85 años ha hecho posible que un nieto conozca a su abuelo fallecido en 1941. La labor del historiador Carlos Vega ha conseguido no sólo adjudicar a Gerda Taro y Robert Capa una fotografía realizada en Toledo durante la Guerra Civil, sino además identificar al miliciano que portaba un fusil con la inscripción Consuelo Hernández de Mora de Toledo. Sabemos que cada fotografía tiene una historia que contar, que reavivan los recuerdos y que para muchos es la única forma de conocer a sus seres queridos cuando ya no están. Y todo esto ha contado esta fotografía. Un miliciano empuña un fusil donde aparece una inscripción. Consuelo Hernández Rodríguez de Mora de Toledo. Tras subir la foto a la red social Twitter recibió un mensaje. Escribió simplemente diciendo si es Consuelo, es Consuelo Hernández Rodríguez y era mi abuelo. Así fue como este historiador, especialista en la Guerra Civil y que está haciendo su tesis doctoral sobre los corresponsales de guerra en Toledo, consiguió descifrar quién era Consuelo y cómo su nieto consiguió conocer a su abuelo fallecido en 1941, cinco años después de la toma de esta foto. Consuelo Hernández Rodríguez nació en Mora en 1909. Era conocido por todos como Cuquillo. Se casó con Francisca de Gracia y tuvieron dos hijos. En 1936 se hace miliciano armado y se desplaza a Toledo. De ese momento es esta fotografía que está tomada en las inmediaciones de la plaza de Zocodover en su entronque con la calle Comercio. Inicialmente la instantánea estaba datada en el frente de Barcelona, pero las investigaciones de Carlos Vega han localizado esta foto en este lugar concreto. Pero esa facilidad en Toledo, por ejemplo, de poder hacer escenas es porque hay una relativa calma en ciertas calles en las que no hay ningún peligro y puedes hacer que un miliciano parezca que está disparando. Nosotros lo sabemos porque conocemos Toledo, pero un lector en Barcelona puede pensar que está asaltando el Alcázar cuando a lo mejor ni siquiera tiene una vista del Alcázar. Gerda Taro y Robert Capa trabajaron como corresponsales de guerra en numerosos frentes, entre ellos en Toledo. En la ciudad se movieron por diferentes lugares y algunas de sus fotografías son un icono, aunque no tanto como la fotografía del miliciano abatido por un disparo, que es la imagen de la Guerra Civil Española. Más allá del debate sobre si es o no una foto preparada, es la foto de la Guerra Civil. Lo que nos tenemos que quedar es en el poder de la fotografía a través de esa imagen del miliciano que es la imagen de la Guerra Civil. Pero porque Capa y Taro, y casi todos los fotógrafos, sobre todo en esta etapa, posan muchísimo, o sea, hacen posar muchísimo a la gente porque no hay acciones y no se acercan tanto al frente. Es la historia de una fotografía que es también parte de la historia de España y de una familia, una fotografía que ha conseguido que un nieto conozca a su abuelo fallecido hace ahora 80 años.